Easy Movie, una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y Café Águila Roja, calidad certificada presentan De Taquito con Marino Millán Con mucho mérito Deportivo Cali logró clasificar a la final de la Copa Águila versión 2019 Evento que ya el Deportivo Cali ganó en alguna oportunidad de la mano del técnico Jaime de la Pava Y el Deportivo Cali ha ganado con autoridad ante un deporte Estolima que sucumbió ante el buen jugar del equipo de Pusineri Porque tenemos que recordar que en Palma Seca comenzó ganando el cuadro pijao Deportivo Cali empató y remontó Y queda claro que en el fútbol un gol de diferencia pesa y es importante Siempre y cuando en el partido de vuelta pues el equipo responda o corresponda realmente al libreto futbolístico de mantener un resultado Y Deportivo Cali no se quedó en eso, en tener que vigilar, en tener que supervisar O guardar un resultado o una diferencia mínima que tenía De acuerdo al primer compromiso jugado en Palma Seca Sino que marcó su gol Un golazo además de Cristian Rivera que ese es un jugadorazo no se puede negar Luego de una fallida chilena por parte de Ineno La habilitación de Caicedo que ha hecho un gran partido Y una excelente definición inclusive de zurda de parte de Rivera Un balón imposible para el arquero Tolimense y Deportivo Cali Ahí pues puso ya yo diría que el sello definitivo porque le costaba al Deportisto Lima Que nunca tuvo claridad futbolística, esa es la verdad Nunca tuvo claridad futbolística de un Deportivo Cali que con Valanta ganó mucho en la mitad de terreno El trabajo que ya decimos de Rivera para mí el mejor de la cancha La buena labor de Caicedito La seguridad de los centrales del equipo Y lo que fue la salida con Juan Camilo Angulo Lo que es cierto se le olvidó patear los tiros libres o hacer goles de tiro libre Pero es un jugador muy importante en el sistema del técnico Pusineri De modo que es una victoria que no tiene objeción A pesar de que el árbitro se inventó el señor Rojas una pena máxima que no existía Porque Angulo en ningún momento cometió falta Sobre el atacante Tolimense Y ahí se lució Wallens Atajando una pena máxima muy mal ejecutada O sea hay que decirlo Pero pues eso no le resta mérito al arquero del Deportivo Cali Que luego si tiene compromiso En lo que es la rotación del empate Es un balón aéreo Donde sale muy mal Y es una jugada bien extraña Como que cabecea Moya Como que le pega rentería Pero la pelota va al fondo de la red Y se pone el partido uno por uno Ahí pues como que se abría la esperanza Para el cuadro pijao De marcar un gol más Y forzar a la serie de los tiros penaltis Pero ese 3x2 en el global Ya le daba al Deportivo Cali La clasificación Que supo manejar muy bien las acciones De ahí en adelante Y de esa manera pues Llega Deportivo Cali A esta final Que Dios quiera Logre ganarla Porque considero que el fútbol de Deportivo Cali Es interesante Tiene un buen plantel Así tenga irregularidades Pero debido pues a las modificaciones Que se va a hacer el técnico En lo que él llama su oxigenación Asunto del señor Pusineri Pero este equipo es el titular Y es el equipo Claro, con una ausencia muy importante Como la de Palavechino Pero bueno Para eso describen 25 o 26 jugadores Y quien vaya a la cancha Tiene esa responsabilidad de responder Ganó muy bien Deportivo Cali Y mostró su prioridad Tanto en Palma Seca Como en el estadio Murillo Toro Por lo menos así lo veo yo De Taquito Con Marino Con Marino De Taquito